Muy buenas primores, hoy os voy a hacer una pipirrana típica de Jaén. Esta sí que es pipirrana de Jaén, la voy a titular, porque la voy a hacer tal cual se hace aquí. Hay en otros sitios que le suelen echar pepino, le suelen echar un poquito de vinagre, le pueden echar agua, que también igual le llaman pipirrana, pero la pipirrana de Jaén lleva los ingredientes que yo os voy a enseñar. Creo que tengo un enlace al Youtube, el año pasado creo que la puse, pero me han regalado unos tomatillos que tengo ahí, que ahora los vais a ver, una seguidora mía, que ya sabe la que es, que le tengo yo ya mucho cariño, tomates ecológicos, que están, no tienen nada que ver con los que compramos, riquísimos. Y he dicho que es mejor que hacer una pipirrana, que ya está viniendo el buen tiempo, pega y riquísima. Vamos a los ingredientes, mirad, mirad los tomates, no son muy grandes, hay que pelarlos, para la pipirrana hay que pelarlos, pero tienen un sabor, vamos, delicioso, se notan que son ecológicos. Bien maduros, cuando lijáis los tomates para la pipirrana, maduricos. Un pimiento verde, un diente de ajo, según la cantidad que hagáis, que hacéis mucho más, yo no los voy a echar todos, creo, aunque a lo mejor sí, porque nos gustan, ya se verá. Un diente de ajo, dos huevos cocidos, ya están pelados y todo. ¿Qué hacéis más cantidad? Pues echáis tres o cuatro, según os guste, y atún. Yo lo tenía en una lata de estos grandes y he echado ese. Un buen aceite de oliva virgen extra, que es lo que le da el sabor ya a la pipirrana, vamos, especial, y sal. Es lo único que lleva la pipirrana. Y ahí vamos a empezar a hacerla. Vamos al lío. Lo primero, el ajo. ¿Qué le queréis echar dos dientecillos? Le echáis dos. Yo con uno va muy, muy bien de sabor. Lo voy a pelar, le voy a quitar lo que lleva por en medio, para que no se repita mucho. Y lo hacéis tal cual yo lo voy a hacer, paso por paso, que ya veréis qué cosa más rica para el verano. Se puede comer en todas las épocas del año, por supuesto. Mirad, esto le quito yo, para que no se nos repita mucho. Ese y este. Que se puede comer en todas las épocas del año, pero como en el verano, vamos, yo creo que no habrá una casa en Jaén y en los pueblos que no hagan la pipirrana. Ah, mirad, esto es un tornillo. Lo podéis hacer en una fuente de porcelana, de grana, la que tengáis. Pero esto es especial para la pipirrana. Es la que le da el sabor rico, rico, rico. En cualquier tienda de Jaén de estas de homenaje la podéis encontrar. Y en muchos sitios. Yo ya no sé si por internet o lo que sea lo vende. Este lo tengo yo desde hace muchísimos años. Y lo uso para la pipirrana nada más. Bueno, ahí está el diente de ajo. Le echamos una poquita de sal. Y tenemos ahora que machacarlo. Ahí. Que se machaque bien machacaico. Que vamos a hacer el mejunje de la pipirrana. Lo que le da el sabor rico, rico, rico. Ahora lo veréis. Aquí está ya, mirad, el ajo bien machacaico con la sal. Y ahora vamos al pimiento verde. Lo he hecho a tiras. Ya está lavado y está de todo. Lo he hecho a tirillas. Y ahora no se lo he hecho todo ahí. He hecho un poquito nada más. Y se machaca también. Para que deje ahí el juguillo. Del pimiento verde. Que esta es la auténtica pipirrana de Jaén. Que aquí yo no voy a entrar en polémica. De los que me digáis que a la pipirrana se le echa tal o cual cosa. Que se le puede echar muchas cosas. Porque yo he visto pipirrana. Que si lleva pepino. Que si lleva vinagre. Que si lleva... Que me parece muy bien que la echéis y la llamáis pipirrana. Pero que la pipirrana es esta. Y aquí como he dicho. Yo ya no voy a entrar en polémica. O a los que luego me digáis. La pipirrana lleva tal o cual cosa. La pipirrana es esta. Vamos a machacar otro poquito el pimiento. Para que deje como he dicho el juguillo ahí. El otro lo dejo ahí aparte. Para luego echárselo. Veréis que poquitos ingredientes. Y esto está de lujo. Pero de lujo. Esto que preparáis pan. Porque el cardillo que deja. Y como se queda es lo mejor de la pipirrana. Además de un buen tomate que pongáis. Como el que voy a poner yo hoy. Aquí está machacadillo. Ya ha dejado también su jugo. Y ahora vamos al huevo. El huevo cocido. Como estáis viendo. Dice mi cámara que no me cruce. Pero que quiere que haga. Yo no puedo estar en el plato y alastajado. Como eso se diga. La yema. Es lo que vamos a utilizar. Ahí va una. Y la media de la otra. Y con este igual. La sacamos la yema. Y la clara la dejamos. Para luego el final. El toque final. Ahí. Y ahora. Machacamos un poquito la yema. Así. Y ahora. La parte más importante. Porque hay que usar un buen aceite de oliva virgen extra. Porque eso ya es lo que le da el sabor espectacular. Pues hay que ir echándolo. No sé de cuál está. Saldrá este mismo o se lucirá. Vamos a ver. Es que es el mismo. El mismo que es de la botella. Lo tengo aquí echado. Ahí. Sí va cayendo bien. ¿Se va viendo bien? Dice. Ahí. Le vamos echando. El aceite. Venga. Vente por este lado. Ya me ha despeinado. Ahí. Mirad. El aceite. No penséis que es mucho aceite. Que luego al final se le echa otro poquito. Que esto ya es lo que es el culme ya de la receta. Ahí. Con ese creo yo ya que hay. Vamos a dejarlo ahí. Mirad. Mirad. Con el mortero. Lo vamos uniendo. Bien unico. Que forme la pasta esta que se está formando. Que esto es lo que le da el sabor. Para volverte loco. Ahí está. Mirad. ¿Se ve bien? ¿Eh? Ahí. Y ahora ya el tomate. El pimiento está aquí. Ahora después. Voy a limpiar el cuchillo. Ahí. Y ahora los tomates. Que los escogéis más grandes. Menos tardáis. Que es como los míos un poco más pequeños. Pero va a merecer la pena. Pues el tomate hay que pelarlo. Los tomates de la pipirrana van pelados. Se pelan. Ahora cuando lo tenga pelado. Les enseño. Pues aquí sigo pelando los tomates. Cuando los tenga todos pelados. Ya os digo como hay que cortarlos. Y echarlos en la pipirrana. Se pueden escaldar un poquito. Y se pelan mucho mejor. Pero la verdad que a estos. Se las estoy quitando fácilmente. La piel. Así que voy a seguir pelándolos. Y ahora seguimos. Primores. Bueno. Mirad. Estos son los tomates que yo he pelado. Con estos creo que tengo más que suficiente. Y ahora. Al corte. Le quitamos. El tallillo este. El forúnculo. Se llama forúnculo. Y ahora. Yo los corto así. Para tardar menos. Los cortamos. Que salgan chiquitillos. Que no sean un trozo muy gordo de tomate. Yo los voy cortando así. Con el cuchillo. Y una vez que los tengo cortados. Pues lo he hecho. Hay quien le echa una poquita de agua. Yo no. Porque ya estáis viendo que el tomate suelta su caldo. Para que tanta agua. Quien le echa también aceituna. Como he dicho antes. Pero que no. Que no. Que no os engañen. Que esta es la pipirrana. Dejáis. Le vamos a quitar. El tropezoncillo ese. Lo vamos a cortar. Y esto ya cada uno como se apañe. O bien así. O bien con la mano y el cuchillo. Yo así me apaño mejor para pelarlo. Y tardo menos. Y se queda un poquito más chico. Voy a seguir cortándolo. Y ahora seguimos. Pues aquí los tengo ya. Mirad cortados. Y lo que os decía del agua. El tomate suelta su agua. Y epa. Que lo tiro. Y no hace falta. Lo echamos. Al majadillo que ya estáis viendo. Ahí. Hagamos así un poquito. El pimentillo verde. Que había dejado aparte. Lo echamos. Ahí. Espérate. Esto que no me gusta. Mirad. Ahora. Pillamos. Y todo el majadillo que hay abajo. Le damos ahí unas vueltecillas. Para que se llene el tomate. Bien. Bien lleno. No podéis venir a Jaé. Y no probar la pipirrana. Os animo de verdad que la hagáis. Sobre todo para el tiempo que viene. Que es cuando más rica está. La hacéis dos o tres horas antes de comer a mediodía. Por ejemplo. Que de cena también está muy rica. Y luego una tortilla de patata. Un pescadillo a la plancha. Lo que sea. Y os vais a alegrar de verdad. Porque está. A nosotros nos encanta. Le voy a echar una poquita de sal. Ya habéis visto que llevaba la que llevaba el majadillo. Ahí. Le vamos a echar otro chorroncillo de aceite. De oliva. Esta vez. Ahí. Vamos esto. Mira. Esto estoy yo ya que babeo. Lo movemos. Que se imprende. Y ahora ya. El adorno. Que tenemos aquí. El atún. Y el huevo. Pero te cojo un cuchillillo. Venga. La clara del huevo. Aquí la estoy espiscando. Más chica. Más grande. Como os guste a vosotros. Yo le voy a espiscar la de un huevo. Y luego la otra la vamos a dejar que se quede más como adornillo por encima. Y le voy a echar un poquito de atún ahora. Así. Un buen pan. Pues decime a mí. Decime a mí. El plato. A mí es que me gusta el atún. Al cámara que está aquí no le gusta el atún para nada. Nada. Pero aquí se nos gusta el atún. Esto se mueve. Para que se meta por todo. Lo que pasa es que yo ahora para el adornito. Lo voy a dejar para que se vea por encima. Pero la pipirrana se tiene que quedar así. Con su huevo. Con su pimiento. Con su atún. Como estáis viendo. Voy a espiscarle la clara esta del huevo. Y el atún ese por encima. Y aquí la tenéis. Mirad. Mirad. Le he dejado por aquí por encima. Yo ahora después lo revuelvo todo. Para que vaya por todos lados. Pero para que lo vierais. Así suele quedar la pipirrana. No me digáis a mí. Para acabar esto. Con sopeteo del rico. Tomate. Atún. Huevo cocido. Esto no engorda nada. Y el aceite de oliva que es oro líquido. Ahí. Le vamos a echar un chorroncito por encima. Así. Que le dé el colorcillo. Y listo, primores. Pipirrana de Jaén. Si venís que la probéis. Si no venís que la hagáis en vuestras casas. Y ya me contaréis. Lo del tornillo es opcional. Sale más rica. Pero bueno. Que lo podéis hacer en cualquier fuente que tengáis. Y ya está, primores. Aquí tenéis mi pipirrana. Que la disfrutéis. Como siempre os digo. Me la cojo ya que te retira. Y que la disfrutéis mucho. Y que la hagáis. Que para el verano viene fenomenal. Hasta otra, primores.